Desde el mediodía de hoy, individuos encapuchados pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de la ciudad con ataques sobre el entorno de la Universidad Pedagógica Nacional en la calle 72 desde el interior de esta. A las 1 y 10 de la tarde, estos individuos tomaron control de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público que transportaba a 12 ciudadanos y a su conductor. Una vez los obligaron a descender del bus, trasladaron el bus hacia el interior de la universidad, no logrando traspasar las barreras que separan el campus universitario del espacio público. Algunas informaciones que buscan falsear la realidad indican que la Policía Metropolitana, a través de su grupo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, entró a la universidad. Una información absolutamente falsa, dado que la única acción operativa de la policía en ese punto consistió en la protección del funcionario policial para recuperar el bus que pretendía ser quemado. En Bogotá no permitiremos los ataques contra los ciudadanos, contra la infraestructura pública o privada. Los actos de vandalismo atacan a la ciudad, ponen en riesgo a los ciudadanos, amenazan la libertad de los ciudadanos y violan sus derechos.